Hemorragia nasal, remedios caseros y naturales para la hemorragia nasal. La hemorragia nasal es común entre los niños y es causada cuando los vasos sanguíneos delicados dentro de la nariz se rompen. Entre sus principales causas se encuentran las lesiones, el hurgarse la nariz con las uñas afiladas, la alta humedad y temperaturas extremas. En nuestro canal nos dedicamos a ofrecerte remedios naturales y caseros para mejorar tanto tu salud como tu aspecto de forma práctica y económica. En el video de hoy te enseñaremos a preparar varios remedios caseros para tratar la hemorragia nasal utilizando los ingredientes que tienes en tu cocina. Hemorragia nasal, primer tratamiento, cebolla. Preparación La cebolla es un buen agente de coagulación. Tome una rodaja de cebolla y pulse en los términos de la nariz. Hemorragia nasal, segundo tratamiento, hielo. Preparación Toma un paño limpio, envuelva unos cubitos de hielo en él, siéntese en una posición vertical, incline la cabeza hacia adelante y mantenga la bolsa de hielo en la nariz por 5 a 6 minutos. Hemorragia nasal, tercer tratamiento. Ejercer presión Aplicación Aprete la parte de la nariz por debajo del puente oso. Presione suavemente durante 5 minutos. Suelte la presión. Es normal si se siente una sensación de hormigueo. Es solo la sangre corriendo hacia atrás. Consejos adicionales. No limpie la nariz después de que el sangrado se detenga, ya que eliminará los coágulos y causará el sangrado de nuevo. No se acueste o tire la cabeza hacia atrás durante el sangrado por la nariz, ya que esto hará que el flujo de sangre se vaya a su garganta y se ahogue. Aviso importante. La información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.